Muchísimas gracias Carolina. Atención, aumento para las trabajadoras de casas de familia. Estamos buscando la palabra de Manuela Muñoz. Se habla de un 28% escalonado. Manuela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, es un 28%. Entre tramos, empezaría o entraría en vigencia ya en diciembre. Por ende, las compañeras que trabajan por horas ya tendrían que recibir, es un 10% en diciembre, ya tendrían que recibir ese aumento. Es un 10% en diciembre, un 8% en febrero y cerraría con un 10% en abril. Es un porcentaje que en realidad a los sindicatos no nos favorecía, no estábamos muy de acuerdo. Nuestro sindicato votó en contra porque en realidad nosotros pretendíamos un porcentaje un poquito más alto. Nosotros somos realistas y entendemos la realidad del sector, pero también defendemos, ¿no es cierto?, que las compañeras necesitan pagar sus cuentas y necesitan comer el día a día y con lo que están cobrando no les alcanza. ¿Cuánto pretendían ustedes? Nosotros pretendíamos... el debate fue bastante amplio, se inició con un 40%. La parte empleadora nos ofreció un 30%. Un 30% que si bien era en cuota, se cerraría en febrero, lo cual era más que favorable. Porque entonces sí recuperaríamos el tiempo que perdimos ahora, porque este debate salarial nosotros lo tendríamos que haber tenido en junio. Así que las compañeras de esta altura ya tendrían que haber estado terminando de cobrarnos, ¿cierto?, el aumento de junio. Y en realidad recién lo estábamos debatiendo. Entonces a nosotros nos parecía más que justo un 30% cerrando en febrero. El Ministerio de Trabajo lamentablemente no estuvo de acuerdo, a pesar que la parte sindical y la parte patronal estaban de acuerdo, el Ministerio de Trabajo no estuvo de acuerdo, así que lo dilató un poco más. Hablamos del Ministerio de Trabajo de la Nación, Manuel. Hablamos del Ministerio de Trabajo de la Nación, la parte representativa dentro de la comisión. Y bueno, y se terminó cerrando en un 28%, el cual nosotros, como te decía, firmamos en decidencia, porque nos parece que no les va a alcanzar a las compañeras, más allá de que obviamente les sume, no les va a alcanzar. Quedó acordada una nueva reunión para febrero, para tratar lo que es el tema de la antigüedad. Si bien la comisión ya lo había tratado y ya lo había aprobado, ellos lo tiraron hacia atrás nuevamente. Así que vamos a volver a sentarnos, los técnicos se van a reunir el 10 de febrero para ser más específicos, para tratar esta temática. Y bueno, esperamos lograr eso para que les sume un poco más a las compañeras. ¿Cómo está el tema del trabajo? ¿Han sido despedidas muchas trabajadoras con la pandemia? Sí, no solo despido, sino también lo que es la reducción de jornada. Que el empleador le reduce la jornada para no aumentar el salario o le disminuye el salario. Y dice, yo no te estoy dejando sin trabajo, pero te quito horas de trabajo. Y es exactamente lo mismo, porque la compañera se encuentra con la disminución del ingreso. Y al mismo tiempo, ¿cómo compensa, por ejemplo, dos horas de trabajo? ¿Esta circunstancia ha sido denunciada por las trabajadoras? Hay muchas denuncias en marcha. Obviamente nosotros también entendemos que hay muchas compañeras que le preocupa de igual manera perder esa fuente de trabajo. A nosotros nos parece que este accionar del Ministerio de Trabajo de la Nación, cuando nos niega un porcentaje que ya estaba acordado por el empleador. O sea, que el empleador estaba de acuerdo y el empleador lo propuso. Y nos tira abajo ese tipo de acuerdos que ya habíamos llegado con los sindicatos y los empleadores. Lo único que hace es favorecer que después la trabajadora quiera trabajar en negro. Porque en negro, ellas creen que ganan más. Nosotros sabemos que pierden el derecho. Y nosotros defendemos que no pierdan esos derechos. Pero la compañera también necesita comer y darle de comer a su familia. ¿Hay muchas consultas respecto de las trabajadoras hacia ustedes como sindicato? Hay muchas consultas. Nosotros nos manejamos mediante todas las plataformas posibles. WhatsApp, Facebook. Hemos hecho reuniones por Zoom. Las invitamos a sumarse, las compañeras, porque es necesaria la fuerza de la trabajadora. Los sindicatos no tienen razón de ser si las trabajadoras no se suman y no apoyan. ¿A dónde pueden denunciar este tipo de situaciones? Bueno, pueden comunicarse con nosotros mediante WhatsApp al 343-536-536-2. O también pueden ir a la Secretaría de Trabajo. Hay un buen gabinete que trabaja con ellas. Que en el caso de que tengan cualquier consulta, se comunican con nosotros. Trabajamos muy bien, ¿no es cierto?, con ellas. Así que no tengan miedo de ir y consultar. Pero que no se queden con las dudas. Decías que el Ministerio les había ofrecido un 24. Sí, el Ministerio de Trabajo en primera nos ofreció un 22. Cuando la parte patronal nos ofreció un 26, ellos nos ofrecieron un 22. Y cuando la parte patronal nos ofreció un 30, ellos nos ofrecieron un 26. Así que fue un debate muy fuerte el que hubo. Hasta llegar a un término medio, diríamos. Y si viene un 28. Es un porcentaje cercano al 30, no la cantidad de cuotas o las fechas de las cuotas que ellos hicieron, ¿no? O que ellos plantearon. Gracias. Gracias.